Bien, arrancamos una nueva sección de la persona detrás del deportista, en este caso con Adrián Elnero Ferreira. Bueno, Nero, un placer tenerte acá, gracias por supuesto por el tiempo. Sabemos que andás muy ajetreado, lógicamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que con los dos niños y el club, bastante demandado, pero siempre para estas cosas un tiempito, así que agradecido yo por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, un presente del Atlético que, hablando del hoy, ¿no? En cuanto a lo deportivo, que se nota que cambian de nombres, pero en realidad la idea sigue funcionando, ¿no? Me imagino que vos y hasta tus antecesores también en el cargo buscaban eso, ¿no? Que el Atlético tenga una identidad más allá de los nombres, ¿no? Sí, sí, justamente lo que uno busca a través del trabajo es eso, es lo que hablamos cuando arrancamos el año pasado con este grupo de jugadores, de que sabíamos que podían ir mutuando el tema de los nombres, pero teníamos que tener una idea, una identidad. Y bueno, creo que haber posicionado al Atlético en el lugar donde hoy está, más allá de estos últimos partidos, creo que es muy importante, no solo para el club, sino también para la ciudad, ¿no? Claro, no hay dudas. Bueno, se notó hasta un cambio más en el juego cuando ingresaste vos, ¿no? Que el resto de los entrenadores anteriores lo hayan hecho mal, ¿no? Me imagino que se buscó siempre mantener más o menos un mismo proyecto, pero los jugadores sienten más quizás lo que vos les decís al haber compartido cancha quizás con muchos de ellos, o lo mismo con Trocero, por ejemplo, que te ayuda. Sí, era un desafío importante, lo habíamos hablado con Pity y Trocero, de que pasar de ser de compañero a ocupar un cargo distinto, era un desafío importante sobre todo para nosotros, ¿no? En saber llegar a los chicos, en que el mensaje tenía que ser distinto, en que ya no estábamos más a la par de ellos, sino que estábamos para bajar línea. Y somos convencidos de que lo más importante para el jugador es que el mensaje llegue. Si sentís que el mensaje llegue, eso después se ve reflejado en la cancha y es lo que vimos nosotros con ellos. Ellos enseguida recibieron bien el mensaje, saben que lo hacemos mucho por amor al club, mucho de corazón, entonces eso también es importante, de que uno no venía con ningún interés personal, sino todo lo contrario, de poder potenciarlo de ellos. Es lo que yo siempre destaco a ellos, de que esto es fruto del trabajo de ellos, del sacrificio y fundamentalmente de la mentalidad que tuvieron desde el primer día que asumimos, así que, como decía vos, la verdad que muy contento por todo lo que se vea reflejado y sí, más allá del cambio de nombre, siempre la idea es mantener una identidad y un estilo de juego. Claro. Bueno, el referente dentro de la cancha, en este caso a vos te tocó hacerlo por muchos años, ¿no? Capitán y lógicamente uno de los de mayor experiencia dentro de la cancha, es quien baja a línea también dentro de la cancha, ¿no? ¿Pensás que quizás fue por eso también que se acostumbraron rápidos, digamos, ese cambio de decir, bueno, no tengo más al lado, pero tengo sentado en el banco? Sí, 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 puede ser, uno por ahí muchas veces inclusive hasta como jugador ya sentía una pasión por esto, de hecho, en mi último año de jugador ya estábamos con Pity en la cuarta división, entonces por ahí las tareas, si bien uno dentro de la cancha seguía siendo jugador, pero la lleva incorporada, entonces por ahí nos costó menos también a nosotros y les costó menos a ellos y fundamentalmente lo que te decía recién, ¿no? Ellos tienen una imagen nuestra muy identificada del club, muy de siempre haber hecho sacrificios en función siempre de primero el grupo y el club, entonces hoy estando del otro lado por ahí no costó tanto. Claro, no hay dudas. ¿Cómo fue para vos este cambio? De decir, si yo no puedo estar más dentro de la cancha, yo estoy chafateando, tuve que comerme los 90 minutos fuera. No, sinceramente la verdad que si fuera por lo que uno deseaba, a mí futbolísticamente me sentía todavía en condiciones de seguir jugando, de hecho el último año, en la primera, creo que fue uno de los años más regulares que tuve adentro de la cancha, entonces me sentía con ganas de seguir jugando, pero bueno, apareció esto y por ahí creo que me terminó de decidir el amor por el club, tenía algunas propuestas para seguir jugando, inclusive en torneo federal, y bueno, cuando Carlos me lo propuso, yo le había dicho que estaba a disposición del club a partir que deje de jugar para cualquier cosa, me lo propuso, enseguida lo conversé con Copiti, que más que un colaborador es una dupla, somos amigos y consultamos todos juntos, se lo consulté, enseguida se enganchó, bueno, enseguida empezamos a buscar el grupo de trabajo y me enganché muy rápido, la verdad que soy un apasionado del fútbol, me gusta mucho lo que hago, entonces trato de estar en todos los detalles, si bien ya no puedo estar adentro de la cancha, uno siente una responsabilidad más grande estando afuera, porque por ahí siente que muchas veces no puede dar una mano de adentro de la cancha, entonces tratamos de todo eso, suplirlo con trabajo de afuera de la cancha. Claro, todo jugador, y más siendo muchas veces referente como vos adentro de la cancha, o sea, ¿sueña con ser entrenador o sabe que, bueno, se termina la carrera deportiva dentro de la cancha y saltamos al banco? ¿O eso va mucho más a cada uno, digamos? Sí, no sé si todo es referente, sí, todo lo que sentimos del fútbol, sentimos que cuando se termina la actividad de jugador, queremos seguir de alguna forma involucrados y seguir en esto que es el fútbol, ¿no? A mí, por suerte, me tocó muy rápido, no a todos se le da la posibilidad, como yo siempre hablo con mi cuerpo técnico, inclusive con los jugadores, hoy ser técnico de un equipo de primera edad de la Liga Cordobesa realmente es un desafío y es un orgullo muy importante para mí, entonces la verdad que trato de estar a la altura fundamentalmente trabajando, ¿no? Y asumiendo el compromiso este que nos dio el club, más allá de los resultados. Como le digo siempre a los chicos, nos tocó arrancar con muy buenos resultados, consiguiendo objetivos muy importantes, pero también hay que estar preparado cuando las cosas no salen, estar a la altura de donde está uno ubicado hoy. Siempre les digo que la Liga Cordobesa es una de las ligas más importantes del interior del país, entonces estar dirigiendo un club ahí no es poca cosa y uno tiene que estar constantemente pensando en trabajar y en evolucionar para no quedarse. Claro, no hay dudas. Bueno, hablabas de los resultados recién, lo del torneo federal fue algo fantástico, ¿no? Para el club y mucho más para acá, o sea, mucho más para el club, digo, en lo que refiere a que hacía mucho, no se conseguía jugar un torneo de este y tener tan buenos resultados, ¿no? Que por cuestiones del fútbol después, bueno, termina quedando afuera. ¿No quedó esa espina clavada muchas veces que te queda, no? Me parece por lo que se habla con los chicos y demás. No, no, porque fundamentalmente una de las cosas que hicimos siempre, hincapié de que arrancamos, que uno no tenía que evaluar en función de los resultados, ¿no? Sino en función del trabajo, de lo que hacía, del rendimiento. Nosotros siempre pensamos en que el equipo trate de jugar bien y más allá de conseguir resultados. El resultado viene de la mano del trabajo y de hacer bien las cosas, ¿no? Uno siempre baja el mensaje de que si vos hacés las cosas bien y trabajás, son más los partidos que vas a ganar seguramente que los que vas a perder. Y ese fue el mensaje y entonces en el torneo federal, si bien uno, a medida que van pasando los partidos, se va ilusionando y se va esperanzando y por ahí el mismo exitismo te va llevando también, más allá de que uno trata de separarse, como te decía recién, uno es hincha y entonces cuando uno escuchaba y hablaba y nos tocó ir a Río Cuarto y que vengan los dirigentes de un club como Estudiantes, que es el Clásico Atene, y nos digan, sabemos que pueden ganar porque escuchamos que son los que mejor juegan, que es lo que mejor están preparados. Y que cuando terminó la llave con Atenas, los propios dirigentes de Ateneas, me hayan llamado para felicitarme por lo que había hecho el equipo y dice si tendría que haber habido un ganador en ustedes, y bueno, esas cosas te llegan y esas cosas también se le baja al jugador para dejarlo tranquilo, uno siempre quiere ganar y obviamente que la bronca siempre queda, pero bueno, esto es fútbol y sabemos que uno siempre se gana, por eso te decía recién que uno no tiene que basarse solamente en los resultados, sino también en los rendimientos. ¿Pesa, o sea, te imprime más responsabilidad, más obligaciones, digamos que ya de que se hable a nivel provincial, en tu primer torneo federal, en este caso como entrenador, ¿pesa mucho más la obligación de profesionalizarte muchas veces en más cuestiones? Sí, sí, sin duda, sin duda de que, no solamente a mí, sino a los jugadores también, fijate que hoy se da que 4 o 5 jugadores de ese plantel están jugando en Federal B, y creo que fue el tema de haber jugado en Federal C y de que hayan sentido ese sabor de lo que es prácticamente ser profesional, más allá de que nosotros no estamos en un club donde se le paga a los jugadores, hace de que te pique ese bichito de dar un paso más, de poder seguir trabajando y fundamentalmente de prepararse en lo que uno está haciendo para cada día seguir creciendo, ¿no? Bueno, se ve en las redes sociales, hoy es lo que más a mano tenemos, digamos, estamos todos el día metidos en el Facebook, en Twitter y demás, la buena relación que había, tanto tuya como con los chicos, o sea, entre los mismos chicos, por ejemplo, vimos que felicitaste a la mayoría de los jugadores que tuvieron esta chance que recién nombrabas, la gente al pasar los años recuerda al equipo, no va a recordar que se perdió contra Atenas en ese momento, sino va a recordar los nombres, ¿no? Sí, sí, tal cual, hoy, si bien está todo muy fresco, pero cada dos por tres nos ponemos a charlar con los chicos, el partido en Atenas, el partido de la vuelta acá, el partido con Rivadavia, la cantidad de gente que había, yo siempre les decía, la verdad que estoy orgulloso del lugar que he estado hoy, y supongo lo que sienten ellos ahí como jugador cuando les tocó jugar partidos con mil personas, cosa que a mí en toda la historia del club no me tocó nunca, más allá de haber hecho buenas campañas, no me tocó nunca, inclusive haber vivido un ascenso y no me tocó eso, entonces todo lo que se consiguió fue fruto de ellos, del esfuerzo, del sacrificio, y fundamentalmente ellos sentían el contagio ese del equipo hacia la gente, creo que eso fue lo más impresionante, lo que más me llamó la atención, cruzar en la calle gente que uno no conocía, y que te pregunten cuándo juegan, los queremos ir a ver, estamos contentos, ojalá les vaya bien, la verdad que yo les hacía llegar ese mensaje a los chicos, porque no tienen que hacer otra cosa que hacerte sentir orgulloso de lo que uno está haciendo. Por ahí se dice que en las entrevistas uno tiene que investigar, lógicamente la vida de un deportivo, y me parece que salen más lindas de una charla. ¿Dónde naciste? ¿En Carlos Paz? En Carlos Paz. Carlos Paz. ¿Y arrancaste jugando en el club? Sí, primero pasos en escuelitas de fútbol, arranqué en el mismo colegio donde yo estudié, en el colegio parroquial, ahí empecé en una escuelita, y más allá de algún paso en alguna otra escuelita, en seguida llegué a Atlético con 6 años, y bueno, ahí hice todas mis inferiores hasta poder llegar a la primera división. Pero bueno, después tuviste paso por muchos equipos, ¿no? En diferentes torneos también. Sí, 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 tuve la posibilidad a los 26 años, cuando uno ya por ahí está esperanzado de esto, más allá de que uno amaba el fútbol, tuve la posibilidad de ser dirigido acá en Carlos Paz por Sergio Coleoni, un entrenador reconocido que es de acá de Carlos Paz. Él nos dirigió y le tocó la oportunidad de irse a dirigir Formosa-Federala. Y antes de irse me dijo, seguí de la misma forma, que yo algún día te voy a dar la oportunidad de que sientas eso, y la verdad que soy bien agradecido de él, a los 6 meses me llamó, estuve un año jugando Federal A en Formosa, pero después tuve un paso por Salta, también Federal B, y después estuve en Mendoza. Recorrí un poquito y me saqué ese gustito y esa espina de sentirse profesional, así que la verdad que soy un agradecido al fútbol, y bueno, después tuve algunos pasos por Las Palmas también, donde dejé un grato de recuerdos, donde al día de hoy tengo un recuerdo hermoso con la gente esa, porque vivimos también cosas muy lindas, como haber llegado a un Federal SEA a una final, así que la verdad que soy un agradecido al fútbol, más allá de hoy no poder decir que vivo gracias al fútbol, soy un agradecido a todo lo que me dio. Claro, no hay dudas. ¿Qué haces en tu vida diaria? Bueno, me imagino que consumís muchísimo fútbol, ¿no? O sea, o hasta te imponés obligación de imponer mucho fútbol, ¿no? Sí, 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 la verdad que vivo mucho consumiendo fútbol, no solamente el fútbol internacional y televisivo y todo, sino el fútbol local también, me gusta mucho esto, por ahí mi señora a veces se enoja o me reta, porque del día la mayor cantidad de horas pasa por el fútbol, pero sí, uno es apasionado de esto y para aprender uno tiene que seguir consumiendo, así que es la idea, ¿no? Claro, no hay dudas. Bueno, ustedes escucharán seguramente el teléfono atrás. Vamos a llamarlo, vamos a llamar a lo que venga. Vení, Tato. Vamos a llamar a lo que venga. Ah, bueno, sí, se quedó tranquilo. Vení, vale. Mirá. Vení. Estaba sentadito el hijo, el mayor, ¿no? El mayor, sí. Recién viene de la práctica conmigo porque está de vacación en el colegio y de chiquito también apasionó por el club, por el fútbol, cada vez que puede ir a las prácticas va, ve, juega con los chicos, así que él sigue los pasos. Bueno, claro, no hay forma que la erre tampoco, ¿no? No, no, no. Sin duda hay que no. Bueno, y todos recordarán seguramente el video, ¿cuánto hace? ¿Dos años? ¿Tres años? Sí, tenía dos años. Tenía dos años recién cumplidos en cancha universitaria. Mi señora había viajado a Buenos Aires, todavía no teníamos la bebé y él se quedó con mi hermano, que yo lo había llevado a la cancha y me acompañó a cuidarlo. Y bueno, apareció ese video, se viralizó increíblemente, no sabemos desde el día de hoy ni quién lo había filmado ni quién lo había subido. Claro. Y la verdad que imaginate, como papá y toda la familia, la baba y el orgullo, igual de apasionado que hace dos años. Hasta para Carlos Paz mismo, ¿no? Que mantienes en identidad de pueblo, ¿no? De decir, uy, mirá qué lindo se está hablando de... Sí, sí, sí. Sí, porque fue, inclusive, tapa en TN, en el 13, así que la verdad que imaginate cómo estaba la familia. Claro, imagínense, imagínense. Bueno, y más allá de consumir fútbol, me imagino que... O sea, ¿ves mucho europeo en realidad o tratás de tocar muchos otros fútbol? Que yo, mexicano, que por ahí ya se habla más, prácticamente por la cuestión económica también. Sí, 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 es un fútbol que ha crecido mucho, fundamentalmente, como decís vos, en lo económico todavía el nivel deportivo está lejos, por ahí, de lo que pueden ser las ligas de Europa, pero de a poquito va creciendo, fundamentalmente por el éxodo de jugadores de Argentina, Uruguay, Brasil, que hay hacia la liga mexicana, que lo va haciendo crecer y, sobre todo, le va contagiando la pasión que tiene el fútbol sudamericano, que es muy distinto al europeo mismo, salvo por ahí el italiano, que es bastante apasionado, al resto del mundo. No creo que no hay fútbol apasionado como el de Sudamérica. Claro, te preguntaba, o sea, consumís mucho fútbol, lógicamente es casi lo que más hacés, ¿no? ¿Alguna cuestión extra futbolística? ¿Sos de ver series, de ver películas? No. ¿O directamente agarrás el auto y decís, bueno, voy con la familia? No, 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 no. Televisión muy poco y realmente mis tiempos durante el año son realmente bastante cortos, fundamentalmente por el tema del fútbol. Yo los sábados arranco a las 8 y media de la mañana, que nos vamos al colectivo con tercera y volvemos a las 8 de la noche. Así que los domingos generalmente trabajo o trato de aprovecharlo con la familia, porque es el día que podamos estar todos juntos. Pero después el resto de la semana a mí el club me insume mucho tiempo, porque no son solamente las dos horas, que es lo que por ahí me reclama mi señora. Vamos una hora antes para planificar, después nos quedamos una hora después para rever todo lo que se hizo en la práctica, para planificar el día que sigue. Así que la verdad que bastante tiempo me lleva el tema del fútbol. Claro, me sube mucho. Bueno, en la cuestión más futbolística y más deportiva, ¿cómo es hoy parado el fútbol de Carlos Paz en realidad? Porque yo llegué, por ejemplo, a Carlos Paz en el 2007 y de ahí empecé a consumir fútbol. No tengo mucha idea de lo que pasó antes. Pero ahora se ve que muchos chicos ya están viajando, o sea, los están llamando desde clubes de Buenos Aires, de Rosario y demás. Brunito, por ejemplo, ha vivido a España. Creo que el gran acierto del Athletic fue haberlo abierto las puertas a equipos de afuera. El hecho de que hoy haya muchos jugadores que han pasado por el Athletic jugando en equipos de Buenos Aires. El caso de Dani Mondalino, que el año pasado debutó en primera con nosotros con 15 años y hoy esté siendo titular en su categoría en River Play. El caso de Brian Moyano, que a principios de año se fue a Boca, que se tuvo que volver por un problemita de salud. Y así hay varios jugadores. Creo que fue un gran acierto. Un acierto de Carlos. Muchos por ahí piensan que está equivocado. Pero yo creo que hay una buena política en cuanto del club, de abrir las puertas a esos clubes. No hay que pensar solamente en lo económico, sino también en el futuro y en el bienestar de un jugador que pasa por el Atlético, que le puede dar esa posibilidad. A partir de ahí creo que ha crecido muchísimo en cuanto al nivel de inferiores y eso en el Atlético. Y está en zona ahora por primera vez en la historia desde el año pasado. Ha conseguido un ascenso. Así que creo que... Y en general el fútbol de Carlos Paz ha crecido. Hoy fíjate que hay muchísimos equipos participando en la Liga de Punilla. Que se volvió a resurgir después de algunos años haber estado a Céfala, sin jugarse. Más allá de que yo creo que en lugar de formar tantos clubes, apuntaría a armar dos o tres equipos que realmente sean fuertes y puedan destacarse. A nosotros nos pasa de que tenemos muchos jugadores de perramado por la Liga de Punilla, porque por ahí el hecho de no tener minutos te lleva a lo más fácil, que es ir a jugar en un equipo de inferior nivel, en una Liga inferior por ahí, donde podés tener menos minutos. Y eso hace complicado el tema de la cantidad de jugadores y fundamentalmente el hecho de que al no pagarles es muy difícil retenerlo. Pero creo que está creciendo el fútbol. Por ahí está faltando que Independiente pueda dar ese salto. Creo que de la mano del Beto lo va a conseguir, porque se está trabajando distinto de hace un par de años. Ha habido un recambio de jugadores y está basando fundamentalmente el trabajo en jugadores propios y de inferior al club. Así que yo creo que si no es en el año que viene, en otro año, ya ojalá podamos tener también Independiente participando en la primera. Sería algo muy lindo, muy importante para el deporte de Carlos Paz. A mí me tocó la posibilidad de jugar un solo clásico con Independiente cuando estábamos en la VEL. Primero que se jugó, después de muchos años, fue televisado. Bueno, 2012 fue, me parece. 2012, me parece. Sí, 2012. La expectativa de la gente, la verdad que pocas veces la cancha es así. Y habla bien del deporte de Carlos Paz. Uno tiene que pensar no solamente que crezca el atlético, porque uno es hincha y porque es donde hoy se encuentra trabajando, sino que es como Carlos Pazense y se siente orgulloso cuando el deporte de Carlos Paz se ve crecimiento. Claro, de todo. Me quedé recién con lo que decías de que mucha gente por ahí cuestiona la dirigencia en esto de abrir la puerta a los clubes grandes, ¿no? En realidad, o sea, se sigue trabajando de la misma forma. Los clubes vienen y toman lo que ellos quieren. No es que vos trabajás siendo una filial de RIR, una filial de Boca, una filial de Central, ¿no? No, no, no. Se han abierto las puertas en cuanto a contactos y demás. Yo te voy a repetir, en años que estuve en Inferiores, creo que una sola vez vino a hacer una prueba Boca y fíjate que ahora hay cuatro, cinco, seis pruebas anuales de distintos clubes de Buenos Aires o de Santa Fe, como vino el otro día Rosario Central. Entonces, es un lindo llamador fundamentalmente para los jugadores, ¿no? Claro. Cualquier chico de la zona quiere ir a jugar a Atlético porque sabe que tiene ese tipo de posibilidad. Eso es por y exclusivamente porque en Atlético se está haciendo un buen trabajo, no solamente deportivo, sino institucional, de que abre las puertas y que incentiva a esos clubes a venir a ver chicos acá, ¿no? Claro. ¿Sos de seguir el deporte en general de Carlos Paz? Sí, sí, sí. ¿Seguir los otros clubes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta, me gusta seguir. Es decir, por ahí muchas veces por cuestiones de tiempo, lo que te decía recién, uno no puede ir a ver otro fútbol, pero me ha tocado cuando no jugué Atlético de ir a ver Independiente sin ningún problema porque me gusta ver fútbol o de ir a ver algún calespacense jugando en malagueño o de ver algún otro deporte porque es algo que me gusta. Cuando puedo voy a ver el hockey porque tengo conocido o inclusive ir a ver el rugby también. Claro. Me gusta y fundamentalmente lo sigo mucho por las redes sociales y por los hicieron el tema del crecimiento del deporte. Claro, no hay dudas. Bueno, lo mencionaste recién a Malagueño, ¿no? Van a enfrentar, bueno, algo histórico para ellos. Me imagino que hasta uno también lo pone orgulloso, ¿no? Sí, sí, sí. Veniéndose en la misma liga y muchos compañeros también, lógicamente. Sí, sí, sí. Con distintas políticas en cuanto al trabajo y al club, pero lo que ellos han conseguido es algo histórico, algo realmente digno de aplaudir. Más allá de que perdieron la final y llegaron por una invitación, lo que hicieron es realmente muy bueno a nivel deportivo. Yo hablé personalmente con el profe de Malagueño para felicitar a Brown, para felicitarlos y tuvimos un gesto cuando ellos vinieron acá con ellos porque realmente lo sentíamos así, creíamos que eran dignos del aplauso que se llevaron de acá de toda la gente por lo hecho y no tengo dudas de que están a la altura de las circunstancias de lo que hoy arrancaron a jugar y no tengo dudas de que van a ser un gran papel. Cambió mucho el fútbol en ese sentido, ¿no? Más en lo extra deportivo, digamos, que dentro de la cancha, en estos gestos que decís vos, ¿no? Quizás también por meterse gente nueva dentro del club, quiere decir que la gente que estaba antes no lo podía hacer, ¿no? Sí, sí, uno lo entiende así y yo siempre he sido un jugador dentro de la cancha muy temperamental, pero uno entiende hasta qué punto existe la rivalidad y no tiene que ser más que deportivamente... Y taso final y... Exactamente, que un equipo le quiera ganar a otro y eso es parte de la regla del juego. De ahí a ganar excediendo reglas no estoy de acuerdo, nunca lo compartí y por eso cuando se dio esto de Brown primero lo consulté con el cuerpo técnico después con la dirigencia y los jugadores y todos estuvieron de acuerdo y me pareció algo lindo, algo digno más allá de que para nosotros Brown hoy es un rival por cercanía y porque está en primera de la liga y cada vez que lo enfrentamos lo queremos ganar pero como decís vos, cuando se termina el pitazo final tiene que quedar todo ahí y lo tenemos que entender así y es parte por ahí de poder sacar la violencia del fútbol uno la verdad que como futbolista sufre mucho cuando ve la violencia que hay en este deporte y cuando ve que de a poquito se ha ido perdiendo todos los valores que el fútbol tiene y que puede inculcarle a la persona la verdad que es triste entonces bueno, desde el lugar donde nos toca tratamos de dar otro mensaje Sí, se complica porque muchas veces se habla de que la gente dice bueno, quizás no pasa acá, en Carlos Paz pero sí a nivel nacional en lo que es el fútbol primero o la B nacional o hasta lo que somos argentinos de que la gente va a descargarse directamente a la cancha de todos los problemas de la semana y demás ¿Pasa realmente eso? ¿Vos lo sentís desde adentro? ¿O es el folclore del fútbol al que llamamos? que siempre hay uno o dos adaptados que hacen terminar, digamos que pase lo que tiene lo que termina pasando Sí, sí, entiendo lo que vos decís pero uno también no es ajeno a la realidad del país a la realidad de la ciudad tiene problemas como todos y no por eso anda en el auto manejando y anda a los insultos o anda peleando con la gente uno trata de medirse en esas cosas entonces pasa por, como le digo yo siempre cada uno de su lugar aportar con su granito de arena creo que de a poquito el fútbol tiene que ir dejándolo inadaptado de lado para que vuelva la familia yo trato de ir a la cancha cuando puedo y me gusta ir con mi hijo mucho al Kempes a ver talleres y la verdad que él lo disfruta muchísimo y yo trato de que lo disfrute como tiene que ser un espectáculo y no más allá de eso más allá de cualquier cántico y de cualquier broma eso hasta ahí es el folclore y no tiene que pasar más de eso cuando ya entra la agresión es donde nos tenemos que hacer al lado y donde tenemos que repudiarlo desde el lado que estemos porque si nosotros que somos los protagonistas no lo repudiamos es realmente muy difícil poder eliminar claro, claro bueno, nombraste ayer recién inevitablemente que hablar de o sea, quiero que me brindes tu opinión en realidad del fútbol de primera ¿dónde está parado el fútbol de primera? ¿trabaja bien en las inferiores? ¿no se trabaja porque en las elecciones creemos que los resultados nos están dando? sí, creo que todo lo que pasó en AFA realmente dañó el fútbol argentino hace varios años que se viene trabajando mal creo que en la época de Tocali para acá fundamentalmente en las inferiores y se había reflejado también en la primera no se viene trabajando bien pero distinto es la realidad de los clubes particulares uno por cercanía tiene la posibilidad de ver mucho cómo se trabaja acá en Córdoba talleres, Belgrano y la verdad que trabajan a primer nivel tengo contacto con profes que trabajan en talleres y me parece que realmente es un lujo estar hoy trabajando con donde estamos con las comodidades, con las posibilidades con el valor que se le inculca a los jugadores no solamente en los deportivos sino fundamentalmente en la formación de la persona creo que todo tiene que apuntarse ahí si vos formás buenas personas después podés formar a un buen jugador pero fundamentalmente tenés que formar personas y trabajar con cómo viene trabajando el taller el taller tiene que ser un espejo y es un espejo también para muchos clubes no solamente más humildes como el nuestro sino para clubes grandes por cómo viene trabajando en muy poquitos años cuando se ordenó dirigencialmente se vio reflejado en la parte deportiva por eso yo siempre digo que si institucionalmente no estás bien deportivamente no podés pedir milagro y se ve reflejado en la AFA la AFA hace varios años que viene institucionalmente moviéndose mal y se ve directamente reflejado en los resultados más allá de que deportivamente hayamos perdido una final en Brasil contra Alemania después los resultados con la cantidad de jugadores bueno que tenemos ha sido realmente muy poco estamos hablando de individualidades diferente a lo de Alemania que con lo que haríamos poder armar 3 o 4 equipos tranquilamente y estar en el... tal cual tal cual y hoy hablaban de la Copa Confederaciones que Alemania prácticamente no jugó con ninguno de los jugadores que venían siendo titulares y fueron campeones y eso habla de un proyecto de trabajo un técnico que hace más de 10 años que está y más allá de los resultados nunca fue fue cuestionado sino que siempre se evaluó el trabajo y volvemos a lo que hablábamos al principio que uno no tiene que evaluar el resultado sino el trabajo entonces hoy en un fútbol tan exitista como es el argentino es realmente difícil porque cuando perdés 5 partidos ya sos cuestionado y hablo fútbol como Carlos Paz que nosotros lo hacemos amor al arte cuando arrancamos el año pasado y perdimos 5 o 6 partidos había un cuestionamiento y por ahí una de las cosas que uno hablaba con los periodistas y que me doblía digo ¿cómo podés cuestionar a un grupo de gente que viene acá porque es el frente porque realmente ama esto que le pone pasión que le pone tiempo que le pone plata en su bolsillo bueno los resultados van a llegar pero vos tenés que ver que se trabaje bien que el grupo humano se valore y no solamente evaluar el resultado bueno si bien Atlético creo que sería la excepción en Carlos Paz porque en cuanto a la infraestructura que se ha hecho muchísimos en los últimos años falta infraestructura todavía ¿no? para que se pueda llegar a trabajar y se puedan poner en juego esos proyectos sin duda y tiene que venir de una política de gobierno y no solamente de una política de un club hasta que no haya una política de gobierno y de Estado de trabajar cerca del club realmente es muy difícil sé que hoy la municipalidad como Estado ayuda a los clubes pero no es la ayuda que realmente se necesita el club no necesita que te subsiden el transporte o cosas menores sino que realmente esté cerca de los clubes desde otro lado de la competición y la formación de los jugadores fíjate que tenemos un polideportivo en Carlos Paz que realmente no va de la mano con el crecimiento de Carlos Paz y estamos hablando de que es algo manejado por la municipalidad uno siempre habla y tengo una excelente relación con el Chavo Vega de todo lo que ha hecho por el deporte de Carlos Paz el Chavo Vega de haber llegado al poli Carlos Paz a jugar la máxima categoría del vóley en Argentina yo digo me ponía en lugar de esos jugadores que consiguieron y no haber podido jugar porque no había la estructura y no había los fondos y la plata para acompañar a ese jugador realmente me costaba ponerme en lugar de ese grupo de jugadores y ni hablar de un Chavo que es un tipo que ama el vóley y que hace años que está ahí y después semejante logro que te digan que te bajen esa puerta por no tener la estructura suficiente para hacerlo la verdad que en una ciudad como Carlos Paz la verdad que parece mentira si, si, si bueno Lanito para ir cerrando y bueno volviendo a la parte personal ahora me imagino que es un sueño cumplido dirigir al club de tus amores también pero la vara creo que está mucho más alta de poder llegar algún día si, si, si uno cuando termine el año se va a replantear objetivos la idea es poder salir con la parte del estudio poder recibirme como director técnico tanto yo como Agustín junto vamos de la mano tenemos un cuerpo técnico realmente de primera y no dicho por nosotros sino por gente que no ha visto trabajar tenemos dos profes que es para sacarse de sombrero un quinesiólogo de primer nivel entonces la verdad que uno se ilusiona creemos que no no está tan lejos de que uno realmente tiene que trabajar prepararse metas y objetivos y trabajar muy duro para poder llegar a eso así que ojalá ojalá que que lleguen oportunidades por lo pronto el año que viene o más adelante pero en lo que a nosotros concierne tenemos que seguir estudiando y preparándonos para cuando lleguen esas oportunidades poder estar listos pero bueno felicitaciones por el laburo gracias nuevamente por el tiempo y bueno y lo mejor por lo que viene falta mucho todavía del año lógicamente y esperemos tener un torneo federal el año que viene ojalá ojalá el objetivo que sea planteado nuevamente este grupo más allá de que un equipo nuevo un equipo con muchos jóvenes nosotros tenemos que enfocarnos en la formación en el trabajo y ellos sé que pueden llegar porque tenemos con queda así que ojalá que a fin de año podemos estar otra vez practicando un objetivo un objetivo de todo el año lo esperamos y esperamos de todo el año y esperamos muchísimas gracias por la invitación un placer Adrián Ferreira charlando aquí con nosotros en la persona detrás del deportista de todo el año de todo el año de todo el año